Desde anoche había paso restringido por la vía Cúcuta-Tibú ante la amenaza de instalación de artefactos explosivos. La vía a la altura del sector conocido como Puente de Dios tuvo que ser cerrada para que expertos en el tema iniciaran el despeje de la zona donde se presumía había un área preparada con artefactos explosivos listos para ser activados al paso de la comunidad de las tropas. Luego de realizadas las técnicas y tácticas necesarias, los profesionales en explosivos y demoliciones destruyeron de manera controlada la amenaza sin generar ninguna afectación a la comunidad. Esto es una grave violación al derecho internacional humanitario. Deja en evidencia que a este grupo armado organizado no le importa afectar a la población civil. Tuvimos que cerrar la vía para poder hacer el procedimiento de destrucción y desactivación de este artefacto explosivo improvisado. En estos momentos ya garantizamos la movilidad y estamos en la zona para dar seguridad a todos los habitantes. Las unidades militares continúan su despliegue por este eje vial con el fin de proteger y salvaguardar a la comunidad que se desplaza por esta zona del departamento. Al cierre de esta emisión informativa se reportaba normalidad en este importante corredor vial. Gracias por ver el video.